Hola que popes y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con el video recuerda dar like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este suscríbete, comenta, comparte y ahora sí obviamente también activa la campanita ahora sí iniciamos con las noticias ¿Y BTS lanzará ropa nueva? parece que habrá una variedad bastante interesante de nuevas camisetas, suéteres, pan, sudaderas, mantas, cubrebocas y también accesorios como por ejemplo llaveros, plumas, libretas, tazas, cintas adhesivas e incluso globos para cada integrante esos artículos tienen un costo aproximado de 184 pesos a 2730 pesos también las prendas son un insex y podrás encontrarlas en diversas tallas dicha colección estará disponible el 25 de febrero a la 1 de la mañana hora del centro de México y para adquirir alguna de las prendas o artículos se debe ingresar a la página de la marca existen tiendas físicas pero están ubicadas en Estados Unidos específicamente en ciudades como San Francisco, Houston, Dallas, Los Ángeles, Bethesda, Palo Alto Nueva York, Chicago, Belway y Costa Mesa muchos fans se preguntan ¿cuánto cuesta vestirse como ellos? y esa pregunta ahora se puede responder gracias a la nueva línea de ropa que han sacado según cuentan medios internacionales los integrantes deben cumplir sus responsabilidades como estrellas del kpop pues deben realizar su servicio en Corea del Sur oferta de último segundo ¿quieres ganar dinero como yo simplemente viendo videos de BTS y de cualquier otra cosa? descarga la app Quai yo ya he ganado 3090 pesos en este momento incluso he ganado más pero ya he sacado ganancias y si usas mi código Quai 147 999 247 o descargas la aplicación desde el link que está abajo ganarás dinero viendo videos de BTS y mucho más y buenas noticias para los idols Jungkook y Suga de BTS hacen historia en Spotify el 11 de febrero Jungkook lanzó la nueva canción de Still Alive para la banda sonora del Webtoon y la novela original de Seven Face Chaco de Bangtan este es el primer lanzamiento de Still Alive que estableció múltiples récords en las listas de iTunes después de convertirse en la canción más rápida de un solista coreano en la historia en alcanzar el número 1 en la lista de iTunes Top Songs en 80 regiones diferentes y arrasó en el puesto 1 en iTunes Top Songs con los 8 mercados musicales más imponentes y grandes del mundo esta canción también alcanzó el número 1 en un total de 93 regiones en 24 horas esto es un récord para los solistas coreanos además de todo esto Stay Alive ahora también ha hecho historia en Spotify con la canción que acumuló una impresionante cantidad de 4.273.772 en su primer día logrando la mayor cantidad de visitas en el primer día para cualquier canción de un solista coreano en Spotify el récord anterior lo tenía On The Ground de Rosé de Blackpink que había acumulado 3.262.615 en las primeras 24 horas además de romper y banear este récord con el mayor debut de Spotify de cualquier canción de un solista en términos de transmisiones en primer día Stay Alive también ha estado en el nuevo récord para un artista solista coreano que ha ingresado en la lista diaria global Top 50 de Spotify en el número 3 y Jungkook de BTS recibe bastante hate debido al éxito de la canción Stay Alive de Jungkook de BTS recibió bastante hate por sus grandes logros esto por parte de los Santis muchos estuvieron compartiendo algunas capturas que supuestamente decían que Beat Hit promocionaba solamente a Jungkook pero luego otro usuario estuvo compartiendo imágenes de que esto era falso aparte del collage que estaban compartiendo tenía muchas imágenes repetidas de las cuales muchas ni siquiera eran de la canción pues eran de las promociones del webtoon Seven Fate Chaco y así descartaron las especulaciones de que supuestamente Beat Hit apoyaba más a Jungkook lo cual se demostró que era falso y bueno amigos antes de seguir con las noticias les recuerdo importante dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este comparte este video suscríbete comenta cuáles tú vayas activa la campanita y sígueme en todas mis redes sociales ahora sí sigamos con el video y Suga de Bangtan publicó la entrada de su diario en Twitter e hizo llorar a sus fans diablos es de Suga mucha gente tenía curiosidad por lo que hice durante estas vacaciones en pocas palabras caminé, dormí y pensé mucho había pensamientos que necesitaba organizar antes de comenzar a trabajar en el mixtape así que quería irme de viaje además había un lugar al que tenía que ir también quería hacer algo que miñongui de 24 años pudiera hacer y no Suga de 24 años este fue un momento para reflexionar sobre mí mismo y las historias que voy a contar no se tratan de un cantante y un fan o BTS y ARMY sino de una persona que cuenta su historia a la gente soy el más triste cuando me doy cuenta de que no puedo tratar a todos de manera justa cuando trato con muchas personas no quiero lastimar a nadie pero no puedo creo que todavía me falta como persona no he podido dormir profundamente desde el segundo día de nuestro concierto en Kobe tal vez es porque he lastimado a tanta gente siempre me despierta un sudor frío debido a que ya experimenté no poder actuar en el escenario y decepcioné a muchos fanáticos traté de subir al escenario sin importar lo que pasara mucha gente trató de detenerme lloré tanto sabiendo que no sería capaz de actuar en el escenario pero llorar es perder para mí es bastante fácil contener mi tristeza pero es muy duro ver a la gente que me quiere estar triste no quiero ver tristeza en las personas que me aman si pudiera retroceder en el tiempo habría subido a este escenario sin importar nada es por eso que hay un lugar que necesito visitar durante mis vacaciones fui a Kobe mucha gente trató de impedir que fuera pero sentí que nunca podría perdonarme si no lo hacía así que me fui a Kobe esta es la segunda vez que visito el lugar de conciertos después de que ha terminado un concierto la primera vez fue después de nuestro primer concierto de Red Bullet en Axe Hall la segunda es el escenario en donde no pude actuar Kobe World Hall no me gusta volverme aburrido no quiero dar por sentado todo el honor y el amor de nuestros fans por eso volví a visitar estas salas de conciertos porque no quería volverme aburrido me encanta actuar en los escenarios y todavía me encanta hoy me encantó incluso cuando tenía 17 años y actuaba frente a dos personas pude mirar a esas dos personas a los ojos porque era genuino en lo que estaba haciendo siento que después del debut no he sido tan genuino podría ser porque me he dado cuenta de que todavía me faltan muchas áreas y en el primer día del concierto de HYYH pude mirar con confianza a la audiencia pero después de no poder actuar ese segundo día en Kobe no pude mirar a todos a los ojos con confianza es por eso que volví a visitar Kobe y seguir caminando por la sala de conciertos hasta el momento que nuestro concierto comience allí quería saber cómo se sienten todos ustedes mientras esperan nuestros conciertos desde la taquilla hasta los diferentes rincones de la sala de conciertos sentí muchas emociones felicidad el sentimiento de emoción tristeza ira decepción muestra mientras espera un concierto quería entenderte y lo hago por eso lo siento y me disculpo por no ser una persona perfecta una vez más sentí que era una persona a la que le faltaba mucho alguien que es débil pero actúa fuerte aunque no soy religioso oré mientras estuve ahí qué raro ¿no? sé que todo esto llegará a su fin algún día aunque hay un final espero recordar cómo me sentí mientras estuve aquí y nunca olvidar ese sentimiento como alguien a quien le gustaría estar solo todo el tiempo todos ustedes se han convertido en una gran parte de mi vida ciudad, género, raza, religión, idioma no es importante para mí de repente se programó un programa de música y regresé a casa un día antes de lo planeado pude organizar muchos de mis pensamientos antes de regresar a casa pude comprender una vez más que fui verdaderamente bendecido y que debería ser alguien que debería estar agradecido por cada momento gracias ARMY por hacerme una persona bendecida sé que puede que no me exprese mucho estoy escribiendo este mensaje para expresarles mis sentimientos y pensamientos viviré cada momento agradecido porque soy una persona que carece los amo ARMY el sincero y genuino mensaje de Suga que reveló un lado más personal de sí mismo permitió a los fans entender lo que estaba sintiendo en ese momento de su carrera Suga sigue fiel a su declaración y vive cada día con nada más que gratitud mientras se esfuerza por mostrar lo mejor de sí mismo a sus fans bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este comparte este video con tus amigos suscríbete y nos vemos en el próximo video adiós